Desde el programa del adulto mayor del gobierno local se realizó una jornada para la promoción de la adecuada utilización del tiempo libre, el sano esparcimiento y del autocuidado en salud con los adultos mayores del casco urbano de Ocaña. Hoy como tal tenemos una jornada de salud desde las 8 y media de la mañana hasta las 12 del día. ¿Qué estamos haciendo Lorena? Estamos haciendo toma de tensión, glucometría, estamos con nutrición, estamos con médico también. El día de mañana para clausurar esta importante semana del adulto mayor habrá un evento especial en el complejo histórico de la Gran Convención. Mañana es el cierre como tal de la semana del adulto mayor y queremos invitar a todos los adultos mayores de la ciudad de Ocaña para la noche de antaño que es nuestro cierre. Vamos a tener conmemoraciones, un buffet de bienvenida, música de su época, vamos a tener regalos, va a ser una noche muy espectacular para ellos. Durante toda la semana se han llevado a cabo jornadas de salud lúdica, rumba aeróbica con una excelente participación de los abuelos. Yo creería que más que positivo es excelente porque por tema de pandemia no habíamos podido compartir con nuestros adultos mayores. Ayer en las horas de la tarde tuvimos una actividad en el coliseo cubierto que fue una sensación para ellos. Felices, contentos, compartimos, hicimos yoga, hicimos rumbaterapia y nos han pedido que por favor estas actividades sigamos realizándolas. Indicó que envejecer en Ocaña debe ser sinónimo de autocuidado, protección y mejoramiento de la calidad de vida.